Voy a poner la paga, amigo. Ya está. Terminó el té, ahora apaga. Ah, mataría a alguien por un café, eh. Ay, te hice un té. ¡Noooo! Casi clavo el timing del año. Pero hiciste un té. Hice un té. ¿Vos llegaste a escuchar? Te acabo de escuchar recién. ¿Cuándo? Recién. ¿Escuchaste lo que dije antes? Sí. ¿Mataría a alguien por un café? ¿Y abriste la puerta después? Y abrí la puerta, sí. Pero te trajiste. No. Era café. Bueno.